Bien, Isabel, le vamos a explicar hoy a la gente qué vamos a hacer esta mañana. Vamos a irnos a dar nuestro último baño. ¿Qué te parece? ¿No te gusta? Bueno, no, a los purros normalmente no les gusta mucho el baño. Bien, luego Isabel, ¿no te ha gustado el baño? Lo siguiente ya es más guay. Luego nos vamos a poner por aquí y por aquí, que ya lo tienes muy bien, nos vamos a poner nuestro aceite de aloe vera. Bueno, ¿te gusta más? Sí, eso te gusta más. Eso te gusta más. Y luego, mira, tenemos una sorpresa porque aquí no sabéis qué va a pasar hoy, ¿sabéis? Aquí no sabéis qué va a pasar hoy. Díselo a la gente, díselo a todo el mundo. Di, me voy a quedar ya con todas. Te vamos a ir con hipatía, mira, mira, explícalo. Di, me voy a ir con hipatía y con Rita y con Sabanero y con Luna y con Azara. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, eso sí que te gusta, ¿eh? Y luego haremos muchas fotitos y muchos vídeos y los subiremos para que la gente te vea tus primeros momentos después de 25 años de soledad. Y los disfrute tanto como lo vamos a disfrutar nosotros. Es el momento más bonito, de los momentos más bonitos en la vida de un animal, en un santuario. ¿Te gusta? ¿Vamos? ¿Traigo la cabezada? ¿Nos vamos a bañar? Ese es el único, pero... Pero ya es el último, te lo prometo. Es el último, si miras, se te cierran los ojitos. 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 Sí. Se te cierran los ojitos. Así tienes como se bañar. Así. Y luego ya viene todo lo demás. Ya verás, qué guay ¡Ale, vámonos! ¡Ven, se da! ¡Vámonos! ¡Ni, adiós! Luego os cortamos ¡Ven, se da! ¡Ven, se da! ¡Ven, se da!